Amores Amores Buscar el amor y te amaré sin condición Buscar el amor y iré a buscarte corazón Buscar el amor y te amaré sin condición Buscar el amor y te amaré sin condición Buscar el amor y te amaré sin Kristina Pensé que no volvería a fijarme en otro hombre Pensé que no volvería a fijarme en otro hombre Pues la experiencia que viví no fue muy buena Y les digo que la decepción fue enorme Pues la experiencia que viví no fue muy buena Y les digo que la decepción fue enorme Pero al besarte renazó en mil esperanzas Sentí cariño y conocí la ternura Quiero volverte a ver, te entregaré todo mi ser Quiero volverte a ver, yo sin ti no viviré Quiero volverte a ver, te entregaré todo mi ser Quiero volverte a ver, yo sin ti no viviré Quiero volverte a ver, yo sin ti no viviré Gracias.